Bueno, vamos a repasar qué sucedió en el Estadio Panathinaeco, ¿no? Un momento histórico, la llama olímpica de la juventud se encendía en Grecia. Exactamente, esto fue el martes pasado por la madrugada. La madrugada argentina, bien temprano a las 5 de la mañana, sucedían estas imágenes que estamos viendo ahora. Fue una fiesta en el Estadio Panathinaeco con la presencia de los miembros del Comité Olímpico Argentino y sobre todo y muy importante con la presencia de dos atletas argentinos que fueron los primeros protagonistas de los relevos allí en el estadio. Valentina Muñoz y Joel Vargas, los dos ciclistas que ya habíamos comentado la semana pasada que iban a ser los grandes protagonistas de ese momento, fueron los encargados de recibir el Fuego Olímpico después de lo que fue la tradicional ceremonia de encendido con el espejo cóncavo, con la luz del sol y se vino para Argentina, se vinieron para Argentina en realidad las dos lámparas que viajaron de manera exprés. Porque terminó la ceremonia, se subieron todos al avión para que la antorcha pudiera ser encendida lo antes posible acá en suelo argentino. Y eso es lo que se vivió el día jueves, que también pudimos compartirlo en vivo a través de las plataformas de Buenos Aires 2018 lo que fue la emoción de que por primera vez en nuestro país tuviéramos el Fuego Olímpico. Un momento inolvidable para todos los que estuvieron presentes ahí y por supuesto para Gerardo Huerta, el presidente del Comité Olímpico Argentino y el presidente del Comité Organizador de Buenos Aires 2018 pero tal vez de una forma particular para Walter Pérez por su trayectoria deportiva, ser una leyenda del ciclismo argentino Acompañó a los chicos que estaban allí en Grecia Exactamente, a Joel Vargas y a Valentina Muñoz y ahora vamos a empezar a ver imágenes Con la otra mitad del vinoño, que si saben de olimpismo, esos dos creo nos pueden hablar largo y tendido Exactamente, ahora vamos a empezar a compartir las imágenes de lo que fue la recepción de la llama olímpica de la juventud pero lo queremos saludar a un amigo de la casa a alguien que es parte vital de la historia del deporte argentino como Juan Curuchet Juan querido, un placer tenerte de nuevo en la licuadora te saluda Juanjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andaste desde ahí? Bien, Juan, bueno, ¿qué se puede decir del momento vivido el otro día? Y muchísimas cosas, principalmente los recuerdos ¿Te imaginas que justamente en el medio de agosto del 19 se cumplen 10 años del logro de la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Beijing? Sí Y bueno, en ese mismo año puede encender la torcha a tu país un sueño inesperado, porque la verdad que aquellos que estábamos en Beijing en ese momento pensar que Argentina podía ser un día sede de unos Juegos Olímpicos era algo imposible pero creo que la llegada de Gerardo Huerta en el Comité Olímpico Argentino un gobierno de la ciudad comprometido a que el deporte sea una parte fundamental en los jóvenes, un gran incentivo, algo educativo y transformador ha hecho de que cuando se trabaja en conjunto tengamos hoy la posibilidad de que estemos a 72 días no, a 71, porque ayer era 72, ¿no? Claro 71 días del comienzo de los Juegos Olímpicos un día, creo que histórico para nuestro país va a ser, ¿no? Va a ser un acontecimiento sin dudas histórico yo imagino que a todos ustedes la vieja guardia que tanto ha hecho para la evolución del deporte argentino para que crezcan, para que estos chicos que van a competir ahora reciban unas mejores condiciones que ustedes tuvieron hace ya más de una década pero debe haber sido muy difícil no emocionarte al tener una antorcha en la mano olímpica y encima ser el primer relevista de un relevo simbólico en una de las sedes de competencia que van a tener los Juegos, Juan Mira, te lo voy a contar vos sabes que yo participé en seis Juegos Olímpicos Claro y hice dos como dirigente, ¿no? dentro de la, como presidente de la Comisión de Atletas Sí y te imaginás que después de seis Juegos Olímpicos uno logra un temple como deportista estás en la raya de un juego olímpico con una forma, con una convicción, con una visión en el cual no te tiembla ni la mano y el otro día cuando me dieron una antorcha que me tuve que arrodillar y prenderla me temblaban las piernas la verdad que nunca creí que iba a volver a sentir esa sensación, ¿no? y yo creo que eso lo logra lo que es la llama olímpica o aquellos que cuando éramos muy chicos y apoyábamos la cabeza en la moda y soñábamos con querer representar a Argentina en un Juego Olímpico una vez que representás a Argentina en un Juego Olímpico soñás con un diploma y después que tenés el diploma, porque sabés que estás cerca soñás con una medalla y te imaginás que todas esas sensaciones se me volvieron a ese minuto por eso, eso que me pasó, ¿no? que no entendía por qué si había hecho tantas cosas o tantos Juegos Olímpicos o también tantos Mundiales en esos segundos me temblaban tanto las piernas y creo que se me mezclaron muchísimas sensaciones y principalmente muchísimos recuerdos, ¿no? que es lo que creo que fue lo que me superó Aparte, tener el Fuego Olímpico tan cerca, ¿no? vos que estuviste siendo protagonista de tantos Juegos viendo ceremonias de apertura que fueron inolvidables que fueron mejorando con el tiempo porque seguramente no habrá sido lo mismo Los Ángeles 84 que lo que fue tu última participación en Beijing 2008 pero qué situación tan especial vivirla siendo protagonista y en base a eso quería preguntarte lo siguiente con tanta experiencia, con tantos años trabajando junto al deporte argentino para que crezca los chicos argentinos que van a competir en Buenos Aires 2018 van a tener, van a vivir una experiencia inolvidable única desde todo punto de vista porque van a ser protagonistas de un Juego Olímpico en su casa por primera vez van a estar, su familia no va a tener que viajar a ningún lado para verlo va a tener que viajar algunos metros, algunos kilómetros, ¿no? Sí, sí, bueno, es una gran oportunidad también no deja de ser una gran presión y ahí es donde vamos a estar todos nosotros porque vos sabés que el Comité Olímpico nos ha convocado a todos aquellos que tenemos experiencia para estar cerca de los atletas argentinos en el cual, bueno, le podamos ir dando charla previo a estos Juegos y yo creo que ahí es donde nosotros también vamos a tener un gran rol importante porque son chicos de 14 a 18 años no es que estamos hablando de los Juegos Olímpicos tradicionales que empiezan a partir de 18 años o que ya algunos tienen experiencia olímpica o de Juegos Panamericanos o pensar que son, hay chicos que en estos momentos recién andan por el mundo haciendo competencias internacionales porque fueron elegidos por su talento en toda la Argentina entonces yo creo que, bueno, vamos a tener un rol muy importante en la prega de cada uno de los eventos de los chicos para poder llevarles esa tranquilidad, bueno y esa experiencia que uno ha logrado durante tantos años, ¿no? Claro es muy difícil en el momento de la competencia tal vez alejar los miedos porque fueron tantos años de preparación como siempre decimos, ¿no? vos te preparabas cuatro años y tenías un día tal vez un par de horas para poder desarrollar todo lo que habías preparado, ¿no? Sí, a ver el segundo, mira para que veas cómo trabajamos los deportistas del rendimiento y principalmente aquellos que focalizamos nada más que en los Juegos Olímpicos porque para nosotros poner un Sudamericano un Panamericano, una Copa del Mundo hasta un Mundial son los escalones para poder llegar a los Juegos Olímpicos que son a cuatro años y vos sabés que entre Atenas y Beijing yo hice 124.000 kilómetros para correr 50 kilómetros así que imagínate cuántos kilómetros o cuántas horas recorres solamente para una sola oportunidad no es que decís, tengo una clasificatoria y puedo hacer la final, no vos cuando llegaste a los Juegos Olímpicos estuviste dos años clasificando para ese día, para esa carrera que duró 53 minutos entonces no deja de ser una gran presión que se tiene y no deja de ser una gran presión te imaginas para los chicos que van a tener que dar todo pero bueno, ellos tienen una gran diferencia a la que seguimos nosotros que ellos hoy tienen un ENAR que es el Internacional de Atenimiento que está llevando a competir por todas partes del mundo donde en este momento están compitiendo con los rivales que van a tener en estos Juegos entonces yo creo que eso ayuda muchísimo la posibilidad de que el ENAR tenga los recursos que por ahí no me pasó a mí me acuerdo en el año 84 cuando yo fui a los primeros Juegos Olímpicos cuando me puse en la raya de los Juegos Olímpicos era la primera vez que veía a los rivales no sabía lo que era me temblaba todo el cuerpo entonces hoy estos jóvenes que van a participar que son chicos en estos momentos están en diferentes partes del mundo participando con los rivales que van a estar acá en los Juegos Olímpicos y yo creo que ese es un gran avance Juan, viendo lo que es esta sedición lo que es la edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que le permiten al atleta cuestiones yo creo que son espectaculares como no abandonar durante todo la duración de los Juegos la villa ser parte de eventos culturales o sea poder más allá de la competencia conocer a otros atletas del mundo y por supuesto disfrutar de los acontecimientos y de las atracciones que va a haber en el evento se da una situación particular yo creo que es un punto de partida inolvidable para cualquier atleta juvenil que está iniciando su carrera deportiva que digamos me voy hacia atrás en el pasado y te imagino a vos en esa oportunidad lo que hubiese sido vivir una experiencia en tus inicios de carrera y protagonizar un Juego Olímpico de la Juventud si el escalón un escalón fundamental vos fíjate lo que ha significado vos sabés que son la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud son los terceros vos fíjate que en los Juegos Olímpicos de Río con ya dos ediciones de Juegos Olímpicos de la Juventud 50 medallas de los Juegos Olímpicos de Río fueron de chicos que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud y 15 récords olímpicos fueron de chicos que participaron en los Juegos Olímpicos ahí te da las claras de que de cuánta importancia tiene que antes que vos llegues a los Juegos Olímpicos tradicionales tengas la oportunidad de este gran escalón porque sea como sea son los Juegos Olímpicos y es un escalón fundamental para cada chico porque son chicos entre 14 y 18 años que dentro de 4 años ya lo tenés participando en los Juegos Olímpicos tradicionales entonces nosotros no lo tuvimos nosotros por ahí como me pasó a mí tuve un sudamericano y de ahí al otro año me encontré no, te acuerdo que tuve un campeonato para americano en Brasil y al otro año me encontré un Juego Olímpico no, no el golpe que es es un golpazo y así todo puede lograr un tipo opuesto pero no todos tienen una cualidad de afrontar con una actitud así ¿no es cierto? porque todos no tenemos la misma personalidad porque a un mucho les cuesta mucho más trabajarla pero yo creo que bueno hoy hay que usar todo lo que tiene este ente que son los psicólogos que son todas aquellas herramientas que tiene hoy a través de la ENAR y la Secretaría de Deportes de la Nación para que a los chicos no les pase lo que me pasó a mí ¿no? entonces creo que es fundamental primero que participen en estos Juegos Olímpicos porque son el futuro de los Juegos Olímpicos tradicionales y después que utilicen todas esas herramientas primero las que tiene la Secretaría de Deportes y después las que tiene la ENAR y las que tenemos cada uno de nosotros que son las palabras que les podemos dar previo sabemos que no vamos a cambiar todo pero por lo menos lo podemos focalizar y darle una línea de que forma nosotros lo hacíamos ¿no? sin dudas Juan para agradecerte este tiempo como siempre con la licuadora y la verdad que ahora se va a venir un tiempo muy nostálgico porque no puedo dejar de recordar esa mañana fría en Buenos Aires viéndolos a vos y a Walter hacer algo histórico como fue esa medalla de oro en Beijing ¿qué vas a estar haciendo el 6 de octubre a las 20 horas? ¿el 6 de octubre? sí ¿por qué me decís? y porque el 6 de octubre a las 20 horas vamos a va a explotar el obelisco la ceremonia de apertura de los Juegos va a ser algo inolvidable y no te veo en otro lado en el mundo que no sea ahí seguramente al lado de todos los chicos disfrutando de bueno de un momento histórico de nuestro país y yo creo dando una gran demostración porque cuando estuve ahora en la villa o en natatorio y lo que yo nunca pensé que iba a ver las infraestructuras a nivel olímpico las obras ya casi terminadas una villa olímpica que es un orgullo para nuestro país y creo que lo más importante de todo que este gobierno de la ciudad con Gerardo Huerta y con Leandro Rosa que es el CEO de los Juegos Olímpicos y con toda esa gente que está trabajando nos van a dejar muy bien parados la Argentina necesita que hagamos cosas buenas de nivel y que nos vean que somos capacitados que estamos capacitados para poder hacer el evento de esta manícula así que creo que en ese momento vamos a estar mirando muchas cosas no solamente o un juego artificial o un conjunto o algo más sino ver todas esas cosas o aquellos legados que van a quedar después del juego bien Juan un placer como siempre te mando un abrazo gigante y gracias por este tiempo con la licuadora deportiva no, gracias a ustedes y un abrazo grande ahí estábamos charlando con Juan Curuchet ni más ni menos que una de las leyendas del deporte argentino el ciclista que después de competir en seis Juegos Olímpicos en el último en esa última chance a sus 43 años pudo consagrarse campeón junto con Walter Pérez